La Movida Yo era muy feliz con mi amorcito Todo estaba bien entre los dos Hasta que descargó a su teléfono el WhatsApp Allí empezó mi mar, aquí les voy a contar Empezó a pasar más tiempo en el WhatsApp que conmigo Ella solo decía que conversaba con sus amigos Un día se descuidó, le vi una conversación Supe que ella trampeaba en el WhatsApp, ay que dolor Caritas, corazoncitos, le mandaba los troqueres Con un mensajito de amor, por el WhatsApp ella me cambió Por culpa del WhatsApp, ahora sufro yo Con otro ella trampeaba, ahora solito estoy Por culpa del WhatsApp, ahora sufro yo Con otro ella trampeaba, ahora solito estoy Maldito WhatsApp, porque me causan dolor Maldito WhatsApp, porque te llevas a mi amor Y para el genio de América José Cebrada Esta es tu inspiración Yo era muy feliz, yo era muy feliz Con mi amorcito, todo estaba bien entre los dos Hasta que descargó a su teléfono el WhatsApp Ayer empezó mi amor, aquí les voy a contar Empezó a pasar más tiempo en el WhatsApp que conmigo Ella solo decía que conversaba con sus amigos Un día se descuidó, le vi una conversación Supe que ella trampeaba en el WhatsApp, ay que dolor Caritas, caritas, corazoncitos, le mandaba al otro querer Con un mensajito de amor, por el WhatsApp ella me cambió Por culpa del WhatsApp, ahora sufro yo Con otro ella trampeaba, ahora solito estoy Por culpa del WhatsApp, ahora sufro yo Con otro ella trampeaba, ahora solito estoy Por culpa del WhatsApp, ahora sufro yo Por culpa del WhatsApp, ahora sufro yo Con otro ella trampeaba, ahora solito estoy Por culpa del WhatsApp, ahora sufro yo Con otro ella trampeaba, ahora solito estoy Por culpa del WhatsApp, ahora solito estoy Por culpa del WhatsApp, ahora solito estoy